RECARGANDO ¿Puerta afuera? PUERTA ASEGURADA El tipo, ten cuidado, ten cuidado ¡Ah, el que lo es herido! Yo creo que te mato, por si acaso Protejan el contenedor Protejan el contenedor Protección del contenedor ¡No! Se movió que tenía este arma RE-RE- What? Dejado de intentar asegurar el contenedor Queda el último atacante Este fuje no tenía nada de vida Ya está partiendo con pura asistencia Los detentores eliminaron a los atacantes ¿Cómo ocurre el montaje, loco? Tío, en verdad te salvaste de que el fuje fue estúpido Si no hubieras muerto Si